Hola familia, bienvenidos a 54 Days of Roses, un podcast católico dedicado a la milagrosa novena del Rosario de 54 días. Soy su conductora Maritza Méndez. Este podcast es una hermosa devoción que te ayudará a rezar diariamente. A través del Rosario, le imploraremos a nuestra Santísima Madre que interesa por nuestras peticiones mientras rezamos por un aumento en fe. Los primeros 27 días de la novena se rezan en petición, seguidos de 27 días en acción de gracia. Si desean que oremos por ustedes y mencionemos su primer nombre en el podcast, por favor envíen sus peticiones de oración a nuestro sitio web en 54daystoroses.com. Hola familia, bienvenidos de nuevo. Hoy es el día 17 de nuestra novena del Rosario de 54 días. Familia, quiero contarles una pequeña historia sobre el fondo de 54 Days of Roses. Lanzamos nuestro primer episodio en agosto del 2020 durante la pandemia. En ese momento comencé este podcast para responsabilizarme de construir mi relación con Dios. Mi esperanza inicial era ayudar a otros completar una novena del Rosario de 54 días y presentar el Rosario a cualquiera que quisiera construir su relación con Dios. En aquel entonces honestamente pensé que tal vez ocho personas sintonizarían, pero al final de la temporada 1 teníamos un exceso de 2,000 descargas. Gracias a la ayuda de nuestra Santísima Madre, nuestro ministerio ha seguido prosperando. En nuestro sitio web puedes leer mi historia completa. Esa pequeña semilla de idea ha florecido con cada temporada que pasa. Ahora tenemos alrededor de 2,000 personas orando con nosotros todos los días. Y hasta hoy hemos ofrecido a nuestra Santísima Madre más de 570,000 ramos de rosas espirituales desde que salió nuestro primer episodio. Nuestra familia de oración abarca 144 países y territorios incluyendo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Filipinas, Nigeria, Colombia, Sudáfrica, Trinidad, India, Nueva Zelanda, Kenia, Irlanda y México. No puedo agradecerles lo suficiente por su apoyo y oraciones que hacen posible este podcast. Todo es para su gloria gracias a la gracia limitada de Dios y la intercesión de nuestra Madre Santísima. Nuestro nuevo objetivo es recitar colectivamente 700,000 rosarios al final de esta temporada y con su apoyo y dedicación estoy segura que podemos alcanzar este nuevo objetivo. Les pido de favor que compartan el enlace del podcast con tres de sus queridos amigos o seres queridos. Puedes encontrar el link en las notas del programa. Y si tienes alguna idea interesante sobre cómo podemos hacer crecer nuestro podcast, no dudes en enviarme un correo electrónico a oremos arroba el número 54 daysofrosas.com. Gracias por ser parte de nuestra familia aquí en el podcast. Estamos difundiendo el amor y la devoción al rosario una oración a la vez. Empecemos hoy día 17. Rezamos los misterios dolorosos en petición. Santa Madre, Reina del Santísimo Rosario, acompáñanos en nuestras oraciones mientras pedimos por un aumento en nuestra fe. Humildemente solicitamos tu intercesión elevando las intenciones especiales que residen en nuestros corazones. Madre Santísima, rezamos por la paz y la reconciliación en Tierra Santa. Oramos por quienes enfrentan exámenes, quienes luchan contra el cáncer y oramos por quienes enfrentan problemas legales. Madre Santísima, confiamos nuestras intenciones a tu amoroso cuidado. Traemos las esperanzas, sueños e inquietudes de todos los que se han unido a nosotros en oración a través de este podcast, correo electrónico, Instagram o YouTube. Oramos por las intenciones de Jared, Lorena, Skye, Steph, Converse, Daniel, Tina, Roxana, Vicky, Paula, David, Debra, Lisley, Candida, Atzimba, Edward, Cheryl, Lena, John, Reham, Anita, Lovely, Lore, Dulce María, Esme, Esme, María José, Monica, Rachel, Raquel, Fabi, Mary L, Alicia, Heather, Sandra, Linda, Sharon, Yara, Vanessa, Lynn, Adriana, Ann, Margaret, Paul, y Rosanne. La novena del Rosario a Nuestra Señora. Los Misterios Dolorosos. Mi querida Madre María, heme aquí tu hijo en oración a tus pies. Acepta este santo rosario que te ofrezco de acuerdo con tus peticiones en Fátima, como prueba de mi tierno amor por ti, por las intenciones del Sagrado Corazón de Jesús, en expiación por las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón, y por este favor especial que te pido sinceramente en mi novena del Rosario. Menciona tu petición. Por favor, Madre María, te ruego que presentes mi petición a tu Divino Hijo. Si rezan por mí, no puedo ser rechazada. Sé, querida Madre, que quieres que busque la santa voluntad de Dios con respecto a mi petición. Si mi petición no es compatible con la santa voluntad de Dios, y lo que te pido no debe ser concedido, por favor oren para que pueda recibir lo que será el mayor beneficio para mi alma o para el alma de la persona por la que estoy orando. Te ofrezco este ramo de rosas espirituales porque te amo. Pongo toda mi confianza en ti, ya que tus oraciones ante Dios son muy poderosas. Por la mayor gloria de Dios y por el bien de Jesús, tu Hijo amado, escucha y concede mi oración. Dulce Corazón de María, sé mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve Reina del Santísimo Rosario, mi Madre María salve. A tus pies me arrodillo humildemente para ofrecerte una corona de rosas, rosas rojas como la sangre, para recordarte tu pasión por tu Hijo. Cada brote te recuerda un santo misterio, cada una de ellas unidas a mi petición de una gracia particular. Oh Santa Reina dispensadora de las gracias de Dios y Madre de todos los que te invocan, no puedes mirar mi regalo sin ver a lo que está atado. Como recibes mi regalo, así recibirás mi petición. De tu generosidad me darás el favor que tan sincera y confiadamente busco. No me desespero de nada de lo que te pido. Muéstrate mi Madre. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por un aumento de la virtud de la fe, esperanza y caridad, humildemente rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Jesús ora mientras contempla los pecados del mundo. Meditando en el misterio de la agonía de Jesús en el huerto, y orando por un aumento de la virtud de la resignación a la voluntad de Dios, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Atamos estas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud de la resignación a la voluntad de Dios, y humildemente ponemos este ramo a tus pies. El segundo misterio doloroso, la flagelación del Señor. Jesús es cruelmente azotado hasta que su cuerpo mortificado no puede soportar más. Meditando en el misterio de la flagelación del Señor y rezando por el aumento de la virtud de la mortificación, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Atamos estas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud de la mortificación y humildemente ponemos este ramo a tus pies. El tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Una corona de espinas es colocada en la cabeza de Jesús. Meditando en el misterio de la coronación de espinas y orando por un aumento de la virtud de la humildad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Atamos esas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud de la humildad y humildemente ponemos este ramo a tus pies. El cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas. Jesús lleva la pesada cruz sobre sus hombros hacia el Calvario. Meditando en el misterio de Jesús con la cruz a cuestas y orando por un aumento por la virtud de la paciencia en la adversidad, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Atamos estas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud de la paciencia en la adversidad y humildemente ponemos este ramo a tus pies. El quinto misterio doloroso, la crucifixión. Jesús esclavado en la cruz y muere después de tres horas de agonía. Meditando en el misterio de la crucifixión, llorando por un aumento de la virtud del amor a nuestros enemigos, humildemente rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Atamos esas rosas de color rojo sangre a una petición por la virtud del amor a nuestros enemigos y humildemente ponemos este ramo a tus pies. Comunión espiritual Mi Jesús, realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar, ya que ahora no puedo recibir bajo el velo sacramental, te suplico con un corazón lleno de amor y anhelo, que vengas espiritualmente a mi alma a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre. Y permanezcas conmigo para siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. Dulce Madre María, te ofrezco esta comunión espiritual para atar mis ramos de flores en una corona para colocar en tu frente. Oh Madre mía, mira con favor mi regalo y en tu amor, obtén para mí. Menciona tu petición. Pero de nuevo, solo si mi petición es compatible con la santa voluntad de Dios y si es para el bien de mi alma o del alma de la persona por la que estoy orando. Por esta petición, oh reina del santo rosario, te ruego humildemente por tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los deserrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstrasnos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Amén. Recemos. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito por su vida, muerte y resurrección, nos ha comprado la recompensa de la vida eterna. Concédenos que, meditando en estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Que la asistencia divina permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Virgen Santa, con tu Hijo amado, tu bendición nos das este día o noche. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorado tu auxilio, hayan sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo. Madre, Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes bien escucharlas y acogerlas benignamente. Amén. Oh San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestra protección contra el mal y las trampas del diablo. Humildemente te rogamos, que Dios lo reprenda. Oh Príncipe Celestial de la Santa Hostia, que con la ayuda de Dios eches a Satanás al infierno y a los espíritus que vagan por el mundo para arruinar las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirse a nuestra familia en oración. Si han encontrado que este podcast ha sido una bendición en sus vidas, me gustaría animarlos a compartirlo con sus amigos y seres queridos. Nuestro podcast difunde el amor del rosario en todo el mundo, y nuestra misión es hacer que la novena del rosario de 54 días sea accesible para aquellos que buscan una relación con Dios. A través de la intercesión de nuestra Santísima Madre, aspiramos a acercar a las personas a Jesucristo. Para la novena de 54 Days of Roses, soy Maritza. Que tengan un hermoso y bendecido día. A Jesús por María. ¡Gracias!